El director del Comando Norese de la Policía Nacional General Olivense Minaya dijo en el transcurso de hoy y mañana la uniformada se mantendrá atenta a eventualidades a raíz del paro anunciado por los transportistas en esta ciudad originado tras el apresamiento de uno de sus choferes. Gracias a Dios, como ellos dijeron, que era un paro pacífico, normal y hasta mientras ellos se mantienen así, nosotros también estamos en la misma actitud. Nosotros somos grandes amigos, el sindicato, principalmente Villa es un gran colaborador de la policía y que se mantenga así en apoyo a su chofer, nosotros damos apoyo a nuestro oficial. Para este martes, que será cuando se conozca la medida de cohesión contra José Manuel Cáceres, Olivense dijo que garantizará la seguridad en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Se tomarán las medidas de lugar, igual, no, darle protección total al Palacio de Justicia para que no pase lo que ha pasado anteriormente, que es lo más importante. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.